Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Idracon, yo soy Changuito, y aquí estamos en esta sección ya venerada por todos ustedes que es el Rincón del Gamer, y aquí comenzamos. Y pues bueno, vamos a empezar este Rincón del Gamer con un tema que no lo habíamos tomado mucho en cuenta, pero pues salió el tema y vamos a hablar de él, que es el fanboycismo. Así es, todos los jugadores han pasado por esta etapa, yo creo que también los que son adictos a juegos, a juguetes en particular, a videojuegos, a animes, podría ser, a caricaturas, y por qué no, inclusive hasta un artista musical, así es. Pero pues nosotros vamos a centrarnos en lo que es el tema de nosotros, que también hablamos, que es videojuegos. Y bueno, pues qué opinas tú del fanboyismo en esta parte, bueno, malo. Pues yo creo que es malo, ¿no? Porque te cierras en una sola cosa y no eres como abierto a las demás, ya sea opiniones o gustos, ¿no? O sea, tú te cierras en una sola cosa y no dejas que pruebes las demás, ya sea temas, bueno, en este caso los demás videojuegos o los géneros, y eso hace que te hagas una persona un poco fría o cerrada. Sí, definitivamente yo creo que cuando el fanboyismo te pega, porque en algún momento de la vida te tiene que dar de alguna manera, cierras esas posibilidades de ver más allá, ¿no? De probar a lo mejor otros juegos en este contexto, de probar otros géneros de videojuegos que se presentan, ¿no? Y esto causa que los videojugadores, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar el E3, pausa que los videojugadores se emocionen con una presentación de un tráiler. El que tenemos fresco y le pasó a Ubisoft fue con este juego de The Watch Dogs, ¿no? Donde vemos un tráiler fantástico, con gráficos geniales, que parecía una entrega fantástica. Y estoy hablando ya de varios años atrás, cuando se presentó por primera vez. Y cuando lo vimos, en realidad el juego, y lo probamos todos nosotros, pues nos defraudó, ¿no? Sí. Realizó un gran hype, realizó una gran expectativa, y bueno, pues ahí Ubisoft lo quiso sacar con otra segunda entrega, pero pues no ha podido salir del hoyo, ¿no? Y a nosotros como videojugadores, pues sí nos pegó mucho. Demasiado. Y bueno, yo te quiero preguntar, mi querido Dracón, ¿tú eres fanboy de algo? Fanboy, perdón, de algo. Pues creo que sí, realmente tengo que aceptarlo, pues ya sabes que soy fanboy de la saga de Splinter Cell, que sí ha tenido sus altibajos en los juegos, pero creo que no ha caído tan bajo, tan ring como, a lo mejor, para todo, como tu mejor saga rodeada. Ah, ok. Bueno, es que hay que poner en contexto, o sea, no es lo mismo ser fan que fanboy, porque cuando tú eres fanboy, a pesar de que tú eres fan de algo, tú reconoces cuando algo va mal, y el fanboysismo nunca lo acepta, ¿no? Eso es lo mejor y hasta ahí. Sí, bueno, yo digo que Splinter Cell tiene sus altas y bajas porque a mí en particular, si me preguntas a mí, ¿te gustaron todos los juegos de Splinter Cell? Sí, o sea, yo los disfruté todos, desde el primero hasta el último los disfruté, me gustó, me gustó la historia, me fascinó. Entonces, por ese lado, sí me considero fanboy, pero, pues de alguna manera, siendo crítico de esto de los videojuegos, viendo otras expectativas y otros comentarios de otras personas en cuanto a la saga, pues sí hubo gente que mató algunos títulos de Splinter Cell, entonces estuve leyendo y me quedé, ah, no, pues creo que sí tiene razón, ¿no? Entonces, por eso me considero fanboy, al menos en este momento de Splinter Cell. Ok, pues yo de mi parte, sí igual, como te digo, también me has dicho que yo soy muy fan, fan, pero a lo mejor de las primeras entregas, ya las últimas, ya casi no, de la saga Resident, a lo mejor sí fui y llegué a ser un fanboy al principio, ya que yo decía que era mejor comparado con otras sagas de terror, como por ejemplo la de Silent Hill, que decía, no, sí está buena, porque a mí también me gusta mucho, pero yo decía que Resident era mejor, más nunca tomaba en cuenta lo, o sea, porque no lo había jugado al principio, pero nunca tomaba en cuenta lo que aportaba esa saga, entonces, bueno, por ahí yo digo que también fui fanboy. Después igual ya cambió mi manera de ver y, bueno, ya llegué a apreciar lo que es lo bueno de las demás sagas, ¿no?, de terror, ¿no? Y dije, bueno, tiene unas cosas mejor que Resident y entrando a Resident, pues sí, ya, como tú viste, la saga se fue, que bueno, que, perdón, la saga se fue para abajo y, bueno, ya con la séptima entrega ya se medio reivindicó, que no era mucho lo que esperaba yo, pero, bueno, regresando un poco a lo que fue las primeras entregas y, bueno, estoy esperando con ansiosos el remake, ¿no?, del 2. Así es, es una compañía, en este caso Capcom, que ha tratado de salir del bache que lo metieron en las últimas entregas de Resident Evil y esta séptima, pues, como dices tú, se retomó las raíces, como que está tratando de rescatar aquello que dejó ir, sin caer en lo mismo, ¿no?, como que decir, voy a hacer, como bien lo mencionaste en su momento, hacer un remake o empezar desde cero y, más bien, como que decir, vamos a darle continuidad o ver otra perspectiva del inicio del caos de lo que fue Resident Evil y, pues, bueno, creo que esta parte se le agradece porque el juego sí fue muy bueno, fue muy diferente a todo lo que hemos visto. Yo, si me preguntas, yo sugiriría que es más pegado a este tipo de juegos como Oda, que ya te dicen una probadita, pero, pues, bueno, se le agradece a Capcom que, pues, haya tratado de, haya tratado de inventar salir del bache, ¿no?, y, pues, en esta parte, como si tú, sí, Resident Evil, yo creo que todos nos tenemos, este, fan, no fanboy, porque sí, ni reconocemos las fallas de los varios juegos, pero, pues, es una, es una gran saga de videojuegos, ¿no? Sí, definitivamente, que, pues, bueno, Apple la seguirá, o, no bien la sigue, la seguirá explotando a más no poder, ¿no? Y espero que, con buenos juegos, ¿no? O sea, explotando no a lo tonto, ¿no? O sea, que saquen buenos juegos y, pues, bueno, nos haga felices, pues, a todos los fans. Y sí, y entrando en este tenor, eh, hablando de, de fanboyismo, una, una saga que nos ha pegado a todos nosotros y que está en particular ahorita, muy mencionada, es la que odias, ¿no? Que se ha salido año con año, como si fuera un FIFA, como si fuera un, este... Un Madden, un Madden, todos esos derechos. Podríamos decirlo así, exactamente, y, pues, bueno, esta saga de, de, de juegos que es la... Assassin's Creed. Assassin's Creed, exactamente, cree que la mencionara porque la odia y no, no le gusta ni que quiera pronunciar. Es que se me hace muy sobrevalor, no, muy... Sobrevalorada. Sobrevalorada, o sea, no que, yo no digo que esté mal, ¿no? Pero la... La hacen ver más mejor de lo que está ahí, yo creo, ¿no? Sí, o sea, definitivamente sí, porque es una... Se presionaron ellos mismos por querer entregar una saga anual, o un juego anual, Para poder, este, complacer a sus, este... En estos casos, sus fanboys, o a sus compradores de, de este, de este título. Y, bueno, pues, creo que esos, esas sagas se ha, se ha venido dando, pues, una serie de fallas, de bugs, de errores, de, de... Una total incompetencia de los creadores de poder sobresalir, ¿no? Cosa que pasó totalmente diferente con, este, Gears of War, ¿no? Que se reinventó con este cuarto título, ¿no? No repetir lo mismo, es lo mismo, sino buscar una nueva historia, Para envolver a las nuevas generaciones, pero, sin dejar de lado a las viejas generaciones, como nosotros, ¿no? Que éramos, eh, los fieles soldados de Gears of War. Y, pues, bueno, en este caso de Assassin, pues, Ubisoft sigue cometiendo ese error con esta saga, eh... No entienden los errores, pero lo peor de todo es que los fanboys siguen apoyando este tipo de, de videojuegos, que son los que nos hacen caer en la mediocridad de este tipo de títulos, ¿no? Sí, claro, sí, como bien tú lo dices, mientras uno lo siga comprando, bueno, ellos seguirán haciéndolo, ¿no? Ah, sí. De esa forma, ¿no? Entonces, exactamente donde hablábamos que lo peor de ser fanboy es comprar un título cuando ni siquiera está bien terminado, presionar a los desarrolladores y crear este, este tipo de fracasos, en este caso, de la industria de los videojuegos. Sí, no, ya no importando si esté bueno o malo, se seguirá comprando y, pues, bueno, así si las compañías seguirán sacándolos con los mismos errores, ¿no? Así es, así que si sientes que un título es malo, pues, es culpa de tú y de tu bolsillo, ¿no? Por estar comprando ese título, ese tipo de títulos, chapón. Así es. Y, bueno, vamos a concluir con esto, este... ¿Qué concluyes, así, en particular, de los fanboys? Pues, mira, es bueno ser fan de algo, ¿no? Porque al final de cuentas siempre apoyas a las compañías de hacer títulos, y, bueno, que sigan haciendo títulos y, tanto para ellos, bueno, obtengan ganancias, como por uno de siempre obtener tus títulos preferidos, ¿no? Pero no creer en lo que es ser fanboy en el aspecto de que no importa que esté mal o no, lo sigues ahí defendiendo a capa y espada, ¿no? Y no abrirte a otros, a otros géneros o a otros títulos, ¿no? Así es. Lo que regularmente pasa con ese tipo de personas. Yo soy de la idea de que, pues, chavos, el dinero cuesta mucho trabajo ganárselo, nadie nos lo regala, no se da en los árboles, nadie ha ido al baño y en algún momento, solo que se lo haya tragado, te guste a ver a la taza del baño y ves monedas, ¿no? No creo que nadie lo haga de esa manera. Entonces, si te cuesta mucho trabajo ganarte tu dinero, pues, también creo que debes de considerar qué títulos puedes comprar y quieres comprar que realmente valga la pena gastar tu dinero. Pero, insisto, el dinero no te lo regala nadie y tú se lo estás regalando a unos desarrolladores que te crean algo que no es la calidad que tú estás pagando, ¿no? En este caso. Entonces, no seas fanboy, cuida más tu dinero. Sí sé fanboy más bien, pero de tu dinero. Así es. Pues, bueno, yo me despido. Yo soy Dracon. Yo soy Changuito. Y nos vemos hasta la próxima. Esto fue... El Rincón del Gamer. Game Over. Nos vemos en la siguiente. Y esto fue... ¡Fuera de